¡Pero escóndete! ¡Hola! Hoy estoy con... ¡Y conmigo! ¿Pero no tenemos ningún castigo o algo si fallamos? No... ¿Por qué? ¡Claro! Mientras preparan nuestro castigo que nos hemos inventado aquí en un momento os voy a explicar que vamos a hacer que es una serie de preguntas que tenemos que saber del otro porque es mi mejor amiga Entonces... ya está Vale, espérate, vamos a hacer la pregunta si alguna no se sabe lo de la otra hemos pillado... pues mira, dame, tira tira, compañera, si a los youtubers Esto es lo primero que hemos pillado por ahí así que, primera pregunta ¿Película favorita? Yo me sé la mía, yo me sé la mía Yo también me sé la tuya La verdad es que lo hagas La verdad es que lo hagas Ya... Yo creo que no tiene una película la favorita así como debo decir ¡Dios, esta! Además la conoces más de lo que crees No me la sé, ¿vale? Yo sé que ella se sabe la mía Voy a decir algo... rollo Titanic ¿No? Vale, ya he fallado Es que es muy guay, eh Dios, va a costar, eh Siempre mueres... Se ha caído otra vez Se quita ¿Sí? ¿Va bien? Vale, eh... ¿Cuál es la mía? Un lugar para soñar Vale, sí La mía también lo es, idiota ¡Lito! ¡Eso sí que soy mejores amigas! Best friend, best friend, best friend to the end Que yo no lo sabía Hello darkness, my old friend ¿Vamos o favorito? Esa es muy... Yo me la sé, Dani Martín Ne... Martín 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 Demi Lovato Nooo Otra Vida favorita Dios, yo me sé su bocadillo favorito pero no me sé la comida Yo creo que la comida en general tampoco O sea, a ti es que te gusta todo No, no, tengo... Es una gorda que le gusta comer a todas horas, entonces... Sí, no, no, no soy gorda ni a todas... Yo no me guste... No hay nada que no me guste Pero no... Tengo un plato Que es... ¿Cómo? Me lo sé, me lo sé ¿Me puedo hacer una idea de algo? Yo no sé... No sé que tu bocadillo preferido es de aceite, tomate y sal ¡Pam Bali! ¡Pam Bali! ¡Pam Bali! ¡Pam Bali! Pero no me sé la comida favorita ¿Tú sabes la mía? No ¿Tú tienes una? A ver... Espera, ¿tú tienes comida favorita? Sí A ver, yo si tuviese que decir algo en plan sería algo como cocido o... ¿No? Amigas o algo así No Sé que le gusta mucho el cuscús pero... No como su plato favorito No Venga, pero no sé que yo no me sé el tuyo Vuelvo a rebordar la nariz Se me va a quitar, se me va a quitar Lo tenías que haber reforzado por los lados Se quita ¿Puedo abrirlo, pero? Cero de mierda Vale, ¿cuál es la tuya? La pasta con roquefort Vaya la mierda Es mi estofa de patatas de mi madre Así Venga, siguiente Una cosa que le moleste mucho a la otra persona Yo tengo una cosa que a mí me molesta, lo he dicho muchas veces De hecho, lo he dicho hasta en vídeos, así que... Si no os ha visto mis vídeos, es súper mal A ti te molesta mucho de otra persona Que te mientan No, no que te mientan en sí Que te miento, como que te engañen Que me mientan Vale, pues lo hacerte, piches ¿Cuál es la mía? Es una tontería, en verdad Pero me da rabia de la gente Que se pongan en modo cabezón o pesado No Venga, última No te digo más nada Lo que ya te lo he puesto así Hostia, viéndote con esa nariz así no ¿Onde va gente? ¿Onde va gente? Que pierdes seriedad así Sí, sí, es que así no... Es que no me puedo ir a concentrar así Ay, no sé Que sea impuntual la gente Odio que la gente sea impuntual Pero no impuntual de llegar 5 minutos tarde Porque no he encontrado las llaves No, impuntual de media hora tarde Que te han dicho que ha salido así que... Siguiente pregunta Es que si me ruido se despliega ¿Youtuber favorito? Chico y chica Yo sé que tu YouTube favorito chico de ahora Es Zeta ¿Y chica? ¿Yo? Yo Yo ¿Barrón de córner porque tiene algo que ver? ¿No? Me gusta también pero no son mis favoritas ¿Dolceidad? ¿No? A ver, chico Ahora mismo En plan de ver muchos videos que me gustan mucho Es AuronPlay What the fuck? Te lo prometo Ehm... Y de chica Y de chica Dulcinea No ha aceptado ni una Yo no he dicho nada Da igual Hija de puta Pero no se va a aguantar Sí, sí, sí No, no, es que se me suele subir algo arriba al labio No sé que parezco ya Bueno, mis youtubers favoritos, venga Es que yo lo conozco casi Tengo tres ahora mismo, así que de chicos Y de chicas tengo una Milo Vale, esa sería tu de chicas favoritas Vale, y si acertó la mitad, si acertó la chica pero el chico no Con medio Con medio Y chico... no sé, me rindo Me gusta mucho Izan, ahora Amas de todo Me gusta mucho Alan por el mundo ahora también, que lo veo mucho La mochila de San ¿Puedes seguirla? Es un nuevo canal Ah, y... y... Casey Neistat también, me he aficionado a Casey Neistat Siguiente pregunta, ¿cómo están? Música favorita Venga, vamos a poner esta pregunta de música favorita como tres artistas o tres discos o tres grupos o tres que te gusten Se llama... no sé cómo se llaman, estos que cantan en catalán Estás estupenda, eh Anegats, eso Anegats No te estoy diciendo que se ha agradado mal, te digo uno Luego le gusta mucho el reggaeton comercial que sale cada vez, yo lo sé, que le gusta, aunque diga que le gusta, lo escucha Sí Y luego... Pero que lo escucha significa que no me guste Por el plan Martín y todo esto, ¿no? Entrando así, pop rock Tirando rock Y maquillazo No, Anegats no No, me gustan más catarros que Anegats Tengo más canciones de catarros que Anegats Vale Luego reggaeton que significa que me la ponga en el coche en plan y para limpiar no significa que me guste el reggaeton Pero... ¿Y qué te gusta? ¿Lo escuchas? Lo daré como medio buena Dani Martín sí Sí Lógico Ah, no, ya está, no Te ha faltado Michael Bublé Ah, es verdad, me cago Vale, venga, dices los míos Los tuyos son Dami Lovato Obviamente Ehh, David Jonze Obviamente Y luego tercera Es muy fácil Jonze Ah, hija de puta Pensaba que no lo ibas a ver, hija de puta Ah, sí, para que pueda dejar de respirar del todo Le gustaba mucho Glee Ha sido una serie favorita pero hace mucho que es en plan de... bueno Entonces, ahora tengo otra, la que estoy muy viciada y me gusta mucho Yo te voy a decir la tuya Y no es española Y ni inglesa Es sudamericana Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver No, no lo es No, no Pero no has dicho nada Bueno, vale Sí, sí Pero no lo sé, tienes que confirmar o no tienes que preguntar Anatomía de Grey Es anatomía de Grey Es anatomía de Grey No, que digo, que lo diga David Es anatomía de Grey Es anatomía de Grey Es anatomía de Grey Ooooooooh No sé por qué ¿Cuál es lo mía? Ya estudia lo que sé Que es muy fácil The Walking Dead Ooooooooh Bueno, venga, siguiente pregunta ¿Color favorito? ¿Color favorito? ¿Verdes? Vale, puta Ah, no es verde Siempre digo lo mismo Verde, espera Quizás recordaréis a Inés como el vídeo de... Que rico, que rico Que rico, que rico Ahhhh Ahmmm Azul No No tengo ninguno en concreto ¿No? Vaya, sí Venga, ahora voy a hacer yo una pregunta ¿Cuál es nuestro... Bueno, cuál es el sueño frustrado de la otra? Concierto de Demi Lovato Hija de puta Hija de puta El mío es muy difícil, me lo vas a ver Hacer una granja escuela Hostia Toma La primera persona de la que nos enamoramos Buh, hija A ver, enamoramos no, en el sentido de gustar No, no de amor No, no hablo de amor Tengo que... No quiero que la diga No quiero que la diga ¿Qué secreto? ¡No cabe pregunta! ¡No cabe pregunta! El sitio perfecto Tu sitio favorito El tuyo... Pues... Una playa o algo que tenga alguna playa Algo... Algo que tenga alguna playa Sí, algo de eso Un trozo de piedra No, no, pero en plan... Yo como una piedra me siento... En medio de la carretera No, pero en... En una hamaca, en una playa, por ejemplo Algo con mal Algo con mal Bueno, ves, en una playa Yo sabía que haya rocas Vale, vale, vale Vale, vale Vale, es el mío Yo tengo un sitio perfecto Ven aquí, my old friend Es el faro Es el faro El faro donde vamos y nos sentamos El faro Las sirenas Es las sirenas, sí, bueno ¡Mam! Y hasta aquí el video de hoy No, mam Sí, hasta aquí el video Me va a echar de menos Porque me voy Por eso he hecho el video este Aunque ya sé que eres muy viejo Y ya se hizo hace mucho tiempo Pero es que mañana me voy a vivir a Asturias otra vez Pero ya tengo cara de cena así Entonces... Entonces, nada... Un besote de los míos, ¿no? Y que se suscriban y esas cosas, ¿no? Sí, favoritos No sé, no, por todo No, no Es así La youtuber aquí Favoritos Favoritos ¡Doble click! ¡Doble click en el video! ¡Mua!